Siempre y sin capié en un valor, el respeto. Primero, hay que respetarse uno mismo, respétense ustedes mismos. Respeten y honren a sus padres y a su madre. Respeten a sus maestros, a estos que dejan aquí y a los que van a seguir, con quien van a seguir conviviendo en la secundaria y en otros niveles. Respeten a su Dios, cualquiera que sea su concepción. Pueden ser protestante, evangélico, predicador, sacerdote, etc. Respeten la vida, respeten la amistad y respeten el esfuerzo que hace la sociedad por ustedes. Cuando esto hagan, van a ser muy buenos ciudadanos, que serán orgullo de nuestro pueblo. El respeto para mí es el valor más grande que existe. De él se derivan todos. Cuando uno respeta y se respeta a sí mismo, puede uno crecer mental y espiritualmente. Por eso, es mi recomendación, chicos. Maestra, maestra Judit. Es muy importante para mí que usted haya aceptado ser la madrina de esta generación. Como ven, estamos en crisis. Salen seis niños, cinco de ellos son mujeres. Y usted es un vivo ejemplo que con el esfuerzo, el entusiasmo, el estudio, se puedan lograr todas las cosas. Y espero que usted sea un ejemplo viviente para Tonanzi, para Carla, para Rafaela y para Yanely. La otra chiquita no, no pudo presentarse. Y dicho esto, voy a hacer el último pase de lista. Por favor, ahí están las carpetas en su mesa.